Aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, Héctor. Aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, Héctor. Aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, Héctor. Aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, Héctor. Aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, aquí está con ustedes, Héctor. que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia, yo lo jugué a buscar un rato. Me dijo un chupi mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Mami me llegaron los aparatos, la parada argentina un desacato. Si me ponen una pista desde en boulas de baratos, dos en uno, masacramos los polomos y los chivatos, no te respetan los tigres porque sos terrible gato. No hay trato esto para que respeten los colores. Llegamos los latinos a reventar los Nueva Yorkes. Estamos en alta cambiándole la mente a los menores. No marques todos los poli con más short. No le llegas, tú me llegas todo a mí. Eso ya lo sé, eso ya lo sé. Mami, chula, ven aquí. Si quieres conocer, si quieres conocer. Quiero que me bajen los brujales aquí, aquí, que todos tienen sed, que todos tienen sed. Jalándome con los polis por ahí, copamos USA, copamos USA. Me está llamando desde redes porque el alfa me dio el contacto. Me dijo un neri mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos. El animal, el criminal de Bax. Treino. Noriel Dangel. República Dominicana. Argentina. Puerto Rico. Puerto Rico. Yo le presto al banco. Y el banco le presta a ustedes. Querida. Yo le presto al banco. Me voy a latir. Yo le presto al banco. You do. Vie Zede, carota deASH rasgando Macaronne, Bien. trainé. Bien. La Diesenつa, la procedures Australia. Ya la Tabouca tiene Call of Duty. Dar a 1309 partace. Gracias por haber una contracción. Sl Bast hombre un parlo. 하나� захotua. Me lo presto al banco. L bug Vámonos todos, vamos pecheando, siempre rulay con mi romo en la mano. Aquí nos cogemos esa, aquí le damos bacano. Papi, ven y méteme la mano. Hector. Papi, 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 ven y papi, ven y méteme la mano. Papi, 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 ven y papi, ven y méteme la mano. Vámonos todos, que estamos ruletas, estamos locos. Si no vas pa'l coro no me tires que no copio. Que bebiendo romo ustedes no salen con nosotros. Aquí estamos locos, mi locos, aquí estamos locos, mi locos, mi locos, mi locos, mi locos, mi locos. Veme en fin de los ron. Y tambos locos, mi locos, mi locos, mi locos, mi locos. Ven, ven pide el otro. Loco, mi lento, loco, mi lento, loco, mi lento. Ven, ven, pide el otro. Loco, mi lento, loco, mi lento. Bebete un trac Egg y neles para nai'. Vámonos todos, dos, dos. Bébete un trac Egg y neles para nai', Vámonos todos, dos, dos. Vayanse ustedes, porque yo no voy ¡Adale! Vayanse ustedes, ay porque yo no voy ¡Ad ul! Vámonos todos, vámonos todos, vámonos todos, vámonos todos, vámonos todos, vámonos todos, si tú sabes cómo me pongo, pa' qué que tú me das de eso, si tú sabes cómo me pongo, pa' qué que tú me das de eso. Yo me recuerdo cuando empecé a cantar en París por ahí, haciendo la deligencia pero me fregó bullying. Los cuantos te pones lindo como un maniquí, los cuernos me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy del 27 pero bajé con bullying, monano de los altos modo Super Saiyajin, tú me lo pones fácil y yo te lo bardo a ti. Los cuantos me lo entregan, sí, 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 sí. Yo soy el capotillo pero bajé con fogón, ando con mi cañón pa' que el primo corte el chón, el número de Curie se lo pone el pantalón. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! Yo la carro de vela no me quedo por gasolina, más de un kilo en el cuello y los diablos diarios. Hacemos coro con malos coritas para medicina. En 20, en 20 le llegan tus circunstancias. Te pica, te pica, yo sé que a ti te pica el voltaje que tengo. Yo sé que te lagrima las mujeres de ustedes. Yo siempre tengo estima. Tu mamá cuando me llama, ella siempre me mima. ¡Fumando gelato con la brisa del campo! Abuso de la diol porque yo no só trapo. Tú serra capó por la capa de tu cabeza. Pastores sólo dicen que este negro também es raco. Soy un guerrero de las ocho Disparando numeritos hasta ver que te voto con chusquieres De mi puré, un chinchín, te lo despacho Porque la mano la meto que sea mocho Metido de negro como Batman No me tiren por el guata que no le copia el pantama A tu dama me lo mama Y yo voto con tu drama Que era un panda de mentiras Porque no te ha buscado lana Tú lo que quieres es fama Y no damos sonido Ahorita piensa por los cuellos Que son lavados y activos Está loco por llegar a mí Por Dios estoy activo Yo no muevo un culebra Ya te pude el inicio Yo caí lo que me la pasa Estás alto de la mala Yo te deje en la calle Con música la aplico Te ayudo a llorar, pobre Por ahora yo soy rico A lo que estaban hablando Y yo le pasé ciento y pico Kiko, ilumínalo Yo quiero cruzarte se te ve que tú andas frescas Si te busco una corita Vamos a gastar papeles Te pide Te pide Te pide Pide, 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 pide Soja un verga con que tú eres frega Y anda recha Ven a hacerme una manigua En el asiento de la jipeta Te pide Te pide, 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 pide Pide, 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 pide Pide raby, pide, pide, pide 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 rap y pirimo A una taller vamos a dar el combo Quieres fotos con el loco Tú sabes para darse bomba Tengo el batería rojo Te ń juntos Me perdió el lo que hizo Y caí por arrolloss よ Tío I una pompiz .. De verga la di tojita En una doble del doce Guaba je la faldita Molli gana, ruleteo, patillita Se me guia de Xerim Mate tú Siga maldita, molin, molin gane ruleteo pastillita. Semencia de serime tutsiga maldita. Siga maldita. Pide rapi pide, 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 pide pide pide, pide pide, pide pide. Pide pide, pide pide pide. Pide rapi pide 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 pide. Bruna bonito, por los dolares y un juego de pinga, tu jeva se pone Shibiris del Messi de la Zinga. Solo fumo la boya de caligo, jale la cinga. En mi pinta, luz de la tuerda y siempre de la tinta En el bloque de remo prendido, andamos un light Yo champaña a mi huevo trey y tuve viendo light Le di duro a tu chori y solo gritaba Besándome la mano a papi y no soy su padre Me princeso Lo bolsillo lindo De luna a domingo Tu jefa se dobla de una de las cingos Me princeso Lo bolsillo lindo De luna a domingo Tu jefa se dobla de una de las cingos Que me gusta el sex 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 Si hago money, me pongo contento Di que tú te buscas más que el loco, yo no te creo ese cuento Si ella es suya, caballo y le dilo la mente Y que ahora te oficia, ya son otros quinientos Que me gusta el sex Me encanta esa vaina, estoy cingando cuero desde los cuantures Hasta Jaina, mi terapia es una mala, yo rompiéndote la nalga Cállate la boca, mami, solo pónteme de espalda Soy princeso Lo bolsillo lindo De luna a domingo Tu jefa se dobla de una de las cingos Cingos, 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 cingos Soy princeso, ceso, ceso, ceso Lo bolsillo lindo Lindo, cingos, cingos De luna a domingo Tu jefa se dobla de una de las cingos Cingos, cingos, cingos Que me gusta el sex Que me gusta el sex Que me gusta el sex, que me gusta el sex, que me gusta el sex Amito que soy un adicto al sexo Y sin copilas fue el que siempre estoy princeso Estoy princeso, teso, teso Lobo el sillo lindo, lindo, lindo De luna a domingo Tu jefa se dobla de una tela single Estoy princeso, teso, teso Lobo el sillo lindo, lindo, lindo De luna a domingo Tu jefa se dobla de una tela single Yo tengo el dembow, 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 dembow Yo tengo el dembow, 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 dembow Yo tengo el dembow Indetenible Te traje el dembow, 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 dembow Yo traje el dembow, 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 dembow Yo con dembow contemporáneo, tengo manito pa' que rompa el caño Pa' que tolte esa basura y tiraste por el caño Es verdad que tú eres mierda el que tiraste por el baño El baño, el baño, el baño, el baño Lo siento al no poderme presentar Soy el verbo liris y tal, raperos maletal Mensajero de la parque, biblioteca literal Soy más fuerte que la muerte como yo saco a casarle Casarle, 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 casarle Soy más fuerte que la muerte como yo saco a casarle Casarle, 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 casarle Soy más fuerte que la muerte como yo saco a casarle Porque si eres el number one, hablas tanto disparate Le pediste señor Panda y el grupo que formaste Le hacía una reunión y yo dormía con un bate Pa' poder tener sentido a todos mi alma y disparate Yo tengo el dembow, 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 dembow Yo tengo el dembow, 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 dembow Yo tengo el dembow, dembow, dembow Yo tengo el dembow Dembow, 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 dembow Que traga el dembow Ellos quieren matarme, después secuestrarme Después te tirarme, traga el dembow Pero son cabrones, no hacen diligencia No pueden llegar, me tengo el dembow Ellos quieren matarme, después secuestrarme Después te tirarme, traga el dembow Yo tengo un novio que mujeriego Me cojo todo lo cuero con él Y tengo un padre que se empatille Y se tranca en la cabaña con su mujer Una mañana de cincadera La invito a fumar we Cuando le subió la nota Le dio la gota y gritaba así Te está mezclando Hector Hector Me gusta tu to Patty Me gusta tu culazo Vete y se rapido, y que te das paso Tu te aclaras que me busco el mazo Meto los piees, la cabez, y los brazos Cherry Rapido, no hay paso METO los piees, la cabez, y los brazos Cherry Rapido, no hay paso Sacutu', pa' que ta' un cutazo Sacutu', cacataco', cuntazo Sacutu', cacataco', cuntazo Sacutu', chacataco', cuntazo Sacutu', cacataco', cuntazo Ella me dice que está loca, que bebe duro y no le pare, que no le baje, que ella nunca se asusta Que le metieron un peñón en el vaso, que por eso está loca, que por eso anda trucha y lo que quiere Y ella se pone chívirica, una loquita, le gusta con el blanquito Se le aplica yo, le freno y la choco con el Ella está loca y de chocan o party como meroba la lengua la paga quiere que la rompa, truta Y yo le guada bing, bing bing, 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 bing kilim, 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 le gusta el tends el suqueo de la normal ella fundió con los metales Muy grande lo que va aquí es por el cote y pide el toque La muerte no te aloca, le busca que se la eche Hay brega sin parar, le de cambiar el canal de apete Después que se la doy, si ella quiere más, nunca hay rojo Ponte en pose, Cali no lo saca y le doy que tose Ruling en la doce, en un canal te yo le doy que tose Y ni yo sé cómo es que me lo mueve esa sicaria Me tiene los huecos al área, estoy fundida con tu chapa Y ni yo sé cómo es que me lo mueve esa sicaria Me tiene los huecos al área, estoy fundida con tu chapa Bien, bien, bien Todo están bailando porque sabes que me la saca Qué buena la música negra y ¡pandó! Todo están bailando porque sabes que me la saca Qué buena la música negra y ¡pandó! Yo te guía labé Yo te guía 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 Yo sé que tú te mueves y eso me gusta Mueve esa chapa y no te pongas bruta Llegan la gente, los dueños de la ruta Fóngmelo pa' entrar y no les pare maluca Somos bacanos y nos sobra la juca Original no bregamos con puta No le hagas frontes que eso no me asusta Nada más dame el break tú pa' ver que te gusta Todos están bailando porque sabes que me laza Que buena la música negra y pa' no Todos están bailando porque sabes que me laza Que buena la música negra y pa' no Todos están bailando porque sabes que me laza Que buena la música negra y pa' no Todos están bailando porque sabes que me laza Que buena la música negra y pa' no Yo te guía, yo te guía, yo te guía, yo te guía Yo te guía, yo te guía, yo te guía Yo a ponerla a bailar Yo te guía, yo te guía, yo te guía Yo te guía, yo te guía, yo te guía Yo a ponerla a bailar Yo te guía, yo te guía, yo te guía Yo te guía, yo te guía, yo te guía Yo a ponerla a bailar Yo te guía, yo te guía, yo te guía Se mete droga, se muere chivato Yo quito de la calle, pero mami me dice tecato Jumando arriba del plato, toquicha pidió maltrato Yo con una hacha que me tiene en vaca de cerrar Dime que se está con payasa de novato, no la acepto Le quitamos el sonido, estoy aquí por el respeto Cuando me falta uno, entonces el dejo se lo aprieto Hay pila, va la loca, mejor parte tu chaleco Oye, y no me llames que no quiero nada contigo Cuenta de cuero malo, te dejamos en el olvido Yo soy un malo y medio, mami, yo soy un sufrido Cuando la pongo en cuatro, a Cali B, yo me retiro Voy me bajando, vi bien que trajo una caja de giro La puse a mi manera y la menor bajo del kilo Ella se puso rápida, nada más como la miro Yo pensaba que no na' y ella se quitó el vestido Este sistema, rechura, delincuencia, droga y demás Menores por su parte y gratis cogen pila en Yemen En el bloque no hay agua, los que corren problemas Si te queman o te mochan pa' lo tigre el dilema Las drogas se la meten en el toto Los cueros no le maman, huevo para igual yo roto Calqueros por sesenta paran en el veintiocho Los capos prenden kilos, no celebran con bizcocho Cuello blanco, periquero, trabajan pa' los quileros Los atracadores tumbando con flow de mensajero El tigre del bloque ahora se metió al respiro Quiere estar en el artistaje, ya no va a ser jolopero Los menores tienden puntos pa' comprarse una cubana En la cuera singan a la profe y le dan marihuana Los viciosos te venden hasta su hermana Por un gramo de perico pasao por una ventana Hay que arrebatarse pa' poder desconectarse Hay que meterse en punto pa' drogarse y relajarse El cuero de la esquina siempre quiere empatillarse La doña del colmado treinta y siete pa' pagiarse Yo con un humo de tequila rapando con la vecina La pongo a coger batriz pa' sentir la adrenalina Le doy dulce pa' que huele y me singa en la marquesina Busco un cuero que se inyecte pa' salir de la rutina La doña del colmado treinta y siete pa' pagiarse La doña del colmado treinta y siete pa' pagiarse La doña del colmado treinta y siete pa' pagiarse La doña del colmado treinta y siete pa' pagiarse La doña del colmado treinta y siete pa' pagiarse La doña del colmado treinta y siete pa' pagiarse La doña del colmado treinta y siete pa' pagiarse La doña del colmado treinta y siete pa' pagiarse